Comienza una nueva etapa para una de las iniciativas gastronómicas más exitosas de la ciudad, Alicante Ciudad del Arroz. El alcalde Luis Barcala junto a la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y la edil de comercio y hostelería Lidia López han entregado las nuevas certificaciones de Alicante Ciudad del Arroz. Además, durante el acto se ha celebrado la primera asamblea Alicante Ciudad del Arroz. Alicante Ciudad del Arroz es una marca consolidada, competitiva y diferenciadora de un producto único y exquisito. Nuestros arroces en todas sus variantes y sabores. Una marca en pro de la calidad y la excelencia. Un valor gastronómico típicamente mediterráneo, saludable y pospuesto alicantino. Constituimos la nueva mesa Alicante Ciudad del Arroz, más dinámica, plural y participativa, con la creación de cuatro grupos de trabajo, investigación y formación, comunicación y promoción, el propio certamen Alicante Ciudad del Arroz y sostenibilidad y digitalización. Hemos diseñado una nueva estructura que constará de la presidencia del Patronato de Turismo Alicante City & Beach y que estará integrada por turisme de la Comunidad Valenciana, CDT, asociaciones de hostelería, un miembro representante de cada grupo de trabajo y una asamblea. Nueve establecimientos más se han adherido al sello Alicante Ciudad del Arroz. Además, la vicealcaldesa ha presentado la nueva marca Alicante Gourmet. En este panel podéis ver todos los restaurantes adheridos. Como he dicho anteriormente, 35 en total, con la incorporación de la Sastrería, Plaza Canalla, La Ruz Alicante, Sotaterra by the Loft, Puerto Madero, el restaurante del Hotel Maya, la Terreta Gourmet, Hotel Boutique Calas de Alicante y restaurante Casa Pepe, a los que a continuación les haremos entrega de sus dichas acreditaciones. Dentro de la nueva estrategia nace la marca Alicante Gourmet, que va a trabajar por el impulso del turismo gastronómico uniendo a agentes privados y entidades públicas del sector y que lo hará de la mano de Alicante Ciudad del Arroz como eje prioritario y principal para ser garantía del compromiso de calidad de los productos de Alicante. El objetivo de Alicante Gourmet es triple. Por un lado, se dedicará a organizar y a estructurar toda la oferta relacionada con la excelencia gastronómica. Además, dinamizará la actividad turística mediante la organización de actividades al tiempo que nos ayudará a aumentar los flujos turísticos garantizando un servicio de máxima calidad. Queremos que bajo este paraguas de calidad puedan incorporarse además de la joya de la corona, nuestros arroces, las barras típicas alicantinas y la cocina mediterránea en general, así como el resto de productos gourmet y de calidad de nuestra tierra, incluyendo a comercios especializados en productos alicantinos gourmet. La concejal de Comercio y Hostelería Lidia López ha mostrado su entusiasmo por la nueva etapa de Alicante Ciudad del Arroz y ha agradecido a todos los hosteleros la labor y el esfuerzo. Asistimos también hoy al nacimiento de Alicante Gourmet. Como concejala de Comercio y Hostelería, creo que esta nueva etapa nos ayuda a promocionar nuestros productos típicos, nuestros arroces, y mantenemos los estándares de calidad que nos definen. Se trata de agrupar la actividad gastronómica alicantina e impulsar su imagen para que desde fuera de nuestra tierra, de nuestra terreta, como así nosotros la denominamos, conozcan lo que podemos ofrecer cuando los turistas vengan a visitarnos. Los objetivos marcados para Alicante Gourmet y Alicante Ciudad del Arroz nos beneficiarán, yo creo que sin duda, a todos, a los comerciantes, a los hosteleros y por extensión a toda la ciudad. El acto ha contado con la presencia de representantes y chefs de los restaurantes adheridos, así como de asociaciones del sector.